Hola, hola, este paquete que está acá son 5 combos A, E, I, O, U para 5 chicos felices como tú Así que veamos qué nos encontramos en este paquete Cuáles son los combos, qué trae, cuál es el primero Ay, acá está bueno, veamos lo que podemos ver acá por encimita Colocamos el paquete acá a un lado Lo que podemos ver acá por encimita es un Kix de constructor Vamos a abrir este Kix Ay, qué belleza, miren, este Kix está bellísimo, mis pequeños Miren, acá el casco de seguridad, acá trae la grúa, las señales Acá trae un batidor de mezcla, este para cavar las vías Así es que sí, chico, usted quiere ser ingeniero civil Este es un regalo apropiado para ustedes Y chico, y mi gente adulta, si usted conoce algún chico Con esas aspiraciones de ser ingeniero civil Este sería un buen detalle para ese chico feliz Porque este video se llama 5 chicos felices Y qué constructor no toma agua Por acá hay un termo de avenger Miren acá su agarradera y trae su pitillo de silicón Y no se le va a derramar el agua Porque viene acá, lo ajusta acá, lo baja Y no se le va a derramar el agua Acá un termo de avenger ¿Qué otra cosa encontramos por acá? Un sacapunta de un cohete Si el chico quiere ser astronauta Sacapunta de cohete Y quieren por acá este cilindro de 24 colores Para que el chico ya comience a dibujar Qué autopista quiere ser Qué avenida quiere ser Qué lleva, qué no lleva Acá trae los colores Entonces este sería un combo perfecto Para el primer chico feliz Ahora veamos que nos encontramos en el próximo Kicks Por acá está este Kicks Aquí no podemos apresar bien Porque está también en su paquete Retiremos la pega Por acá miren Nos encontramos también con Este es un Kicks de unicornio Este es para una Prince Un termo que conserva la bebida fría o caliente De unicornio El termo Acá miren este también Este cilindro de 24 colores Miren el detalle Abre por acá Por acá Le da este botoncito Y lo abre 24 colores Trae dos cepillos de unicornio Me imagino que El que más le guste El azul o el rosado Dos cepillos Para que estas Prince Ande como lo que son Unas princesas Acá trae Cinco gomas de borrar También de unicornio En forma de helado Trae una caja de lápiz Con su goma Crellones Y trae Este Kicks Acá Se queda otra cosita Veamos que es Ay que lindo Mis Prince Miren un sacapunta de unicornio Si lo pueden apreciar acá En su caja Miren los colores Que belleza Y por acá Este Kicks De cartuchera de metal Lápiz Sacapunta Y Para que ustedes Lo aprecien Y acá Esta es la cartuchera de metal La goma La libreta Y el sacapunta Y la goma Acá se los dejo Para que lo aprecien mejor Entonces este sería El Kicks Para las princesas Veamos con qué Otro Kicks Nos encontramos por acá Para otro niño feliz Acá tenemos Un Kicks Ahora Otro Kicks De Los Peques De los príncipes Acá Un termo parecido a este De Spiderman Acá hay un paquete Vamos a Abrirlo Vamos a desprenderle acá También la pega Que está bien sellada Vamos Este trae Un Kicks Completo De Tijeras Sacapunta Portaminas Y minas Tijeras Sacapunta Portaminas Y Su Estuchito de minas Miren Para que lo aprecien bien Acá Entonces sería El termo de Spiderman Este Kicks Pequeño De Spiderman Y acá Un Bolígrafo Multicolor Un marca texto 7 en 1 O 8 Creo que este trae 7 o 8 Acá Bajan acá El Bajan cualquier color Que vayan a usar Acá Y Lo presionan acá En el Spiderman Y Para que presionen el otro Si necesitan otro color Acá nos encontramos con Ah Miren chicos Un juego de Lego Pueden hacer Un reloj Con El Lego O pueden hacer Cualquier otro Un robocito Cualquier otra cosa Que quieran hacer Esto Perfecto Para pasar el tiempo Chicos Con amiguitos Jugando Haciendo competencias Acá El Lego Ahora Con que nos encontramos Por acá Ah Por acá Un Kik Parecido al de El de la princesa También Con cartuchera De metal De metal Lápices Libretita Goma Y Regla Estos Kik Me encantan Estos son Un muy buen detalle Mi gente Para regalarle A los chicos En cumpleaños Cuando sacan Buenas notas Cuando Tiene uno Tiempo Que no visita A los sobrinos Y le quiere llevar Algún detallito Acá está El regalo Perfecto Si existe Acá Te los estoy mostrando Ahora Veamos El Otro Combo Para otro Niño feliz Acá Ah Que nos encontramos Con Vamos a ver Este de que es Ah Este es un Kik Como Para parques O para Un chico Que esté Embollezcado Miren Los termos Acá Este Termo De osos Scandalosos Lo tiene Este Morado Con azul Acá Tiene Los Estandalosos Marrón Con su Maletita Y acá Tiene También Este Este Osito También Con su Maletita Vamos A abrirlo Estácalo De su Bolsita Mire Que Cómodo Acá Trae un Precinto De Seguridad Bajémoslo Abre Abre Acá Mira Que ya Levantó Trae Este No es De No es De Popote Es De Boquilla Mejor Todavía Y Adentro Trae Su Bolsita De Kik Ay Miren Chicos Trae Esto También Para Divertirse Miren Lo Que Trae Ay Burbujitas Miren Chicos Eso Trae Estos Dos Rosados Y Este Grandote Así En Azul Este Personaje No Lo Conozco Déjenme En Los Comentarios Quien Es Este Y Estos Tampoco Los Conozco Miren Acá Que Bello Que Divertido Este Kik De Termo Y Estos Burbujeros Ahora Veamos El Quinto Kik Para El Quinto Niño Feliz O Niña Feliz Ay Este Para Una Chica Veamos Trae Trae Bastante Cosas Abramos Acá Ay Miren Trae Acá Este Cepillito También Trae Miren Está Una Bella Brocha Este Este Un kit Como Para Adolescente Como Para Una Niña De Doce O Trece Diez Once Doce Por Ahí Ya Cuando Las Niñas Usan Brochas Y Para Las Niñas Que Bailan Ballet O Que Están En Danza Que Le Piden Maquillaje Este Está Perfecto Acá Tiene Reloj Esto Esto Que Es Ah Ya Esto Es Una Base De Beauty Blender Coloquemos Acá Cuando Vamos A ver Si Trae Blender Ay Si Miren Trae Blender Un Paquete De Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Nueve Beauty Blender Trae Ay Trae Brillos Miren Los Brillos Que Trae Vamos A ver Estos Brillos A olerlos Ay Que Rico Este Huele a Piña Y Este Es De Manzana Verde Huelen Rico Vamos A Sacar La Aquí Están La Beauty Blender Miren Blender Vamos A sacar Una Fucsia Para Hacerle La Demonstración A La Moradita Que Blender Por Ahí Tirada Tiene Esta Base En Forma De Pollito La Coloca Acá Mientras Te Maquilla Y Miren Perfecto Dejémoslo Por Acá Acá Otra Brocha Miren Que Bella Y Acá Están Las Beauty Blender Un Paquete De Beauty Blender Veamos Que Más Trae Este Quiste Aquí Si Está Fascinante Ah Aquí Tiene Una Bandana Miren Chicas Bandana Y Este Es Un Exfoliante Y Una Crema Hidratante Para Que La Chica Ya Se Inicie En El Mundo De Skincare A Muy Temprana Edad Para Que Esa Piel Esté Bien Hidratada Veamos Que Otra Cosa Hay Por Acá Ay Miren Un Estuche De Pinceles Miren Ay Que Linda Trae La Base Miren Acá Trae Como Un Acrílico Para Protegerla Este Es Un Me Encantó Y Ay Miren Una Paleta Ah Perfecto Chicas Este Combo Está Perfecto Para Un Regalo De Quinceañeras O Una Chica Que Estén Cumpliendo Doce O Que Baile Danza Que Les Mandan A Pedir Maquillaje Para Que Ellas Miren Esta Paleta Tiene 59 Tonos Mirenla Perfecta Para Esas Chicas Que Bailan Ballet Que Bailan Danza O Que Están Iniciándose En Ese Mundo Del Maquillaje Del Skincare Para Un Regalo De Una Quinceañera Está Perfecto Este Estos Combos Están Perfectos Para Son Los Regalos Perfectos Así Que Vamos A Poner Por Acá Hacer Un Reencuentro Acá Está El Combo Perdón El Combo Para Una Prince Por Acá Reglemos Por Acá Los Brillitos Las Blender Este Y Está Muy Completo Acá Está El Kik De Ese Futuro Ingeniero Civil Miren Acá Todo lo Que Trae Este Kik Y Aparte De Ese Kik Trae Estos Colores Trae Este Termo Bueno Ya Me Volvió Un Desastre Acá Se Me Cayó Por Allá La Base De Pero Coloquemos Acá Nuevamente Ahora Acá Este Kik De Termos Estos Dos Termos Con Los Burbujeros Veamos Cómo Podemos Contar Todo Esto Acá El Kik De Spiderman El Kik De Spiderman Ahora El Kik De Unicornio El Kik De Unicornio También Coloquemos Por Acá Acá Están Los Termos Termos De Unicornio Y El Cilindro De Marcatexto Y Este Va En El Juego De Spiderman Así Es Que Mis Peques Y Prints Déjenme En Los Comentarios Cuál De Los Kik Fue Su Preferido Este Fueron Cinco Kik Para Cinco Niños Felices Como Tú Que Estás En Casa Que También Eres Feliz Y Por Favor Suscríbanse Pongan Su Dedito En La Barra Que Dice Suscribir Dejen Su Comentario Que Yo Con Gusto Se Lo Leeré Y Nos Vemos En Un Próximo Video Chao Chao